pues que lleva la preferencia es lo que estuvo comentando que hoy ha ido subiendo las preferencias Juan Cepeda no arrancó con seis puntos de preferencia actualmente ya va entre los 17 19 ha logrado ir subiendo Delfina Gómez y Alfredo del Mazo habían arrancado con más del 30 por ciento de la preferencia ya han ido bajando ahorita se encuentran en los niveles de los 20 25 por ciento 26 por ciento el PT sin lugar a dudas va a ser el fiel de la balanza y una de las cosas que dijo finalmente para cerrar esto Eduardo es que él llegó para ganar que siempre ha sido así ahí está Raúl Flores también acompañándolo estuvo también el senador Luis Sánchez Luis Sánchez y bueno pues finalmente que hoy en el debate comentó que va con todo contra Alfredo del Mazo bueno veamos vamos a ver hoy el del el debate y mañana les estaremos platicando mientras tanto si les parece nos vamos a las breves delegacionales breves delegacionales la jefa delegacional en Miguel listo